... Dolores Promesas estrena Colección y hoy venimos a un evento para saber cuáles son esas prendas... ...indispensables en nuestro armario que va a ofrecer la firma de moda española de cara a la nueva temporada. Además nos van a atender sus dos diseñadoras, Miriam y Alicia, también van a estar con nosotros esta tarde. Córdoba cuenta cada vez con más citas con la moda. La ciudad acoge la visita de grandes diseñadores que optan por conocer a su público... ...en eventos que permiten el contacto directo entre las firmas y sus clientes... ...quienes pueden conocer en primera persona cómo se crean las colecciones... ...cuáles son las ideas que los diseñadores plasman en sus creaciones... ...y cómo es el proceso de diseño y puesta en venta de cada una de las prendas que llenan los escaparates. De un tiempo a esta parte las firmas confían en los blogueros como figuras de influencia... ...de ahí que estos no falten en los eventos que se llevan a cabo... ...como es el caso de Patricia, influencer de moda que por medio de su blog Mi Armario Yo... ...muestra al mundo las tendencias y novedades de cada temporada. Principalmente conocer un poquito más a esta marca que parece que muchas bloggers la conocían... ...pero otras no, yo por ejemplo no la conocía y la verdad que es bastante bien... ...conociendo la nueva temporada, conociendo los nuevos diseños... ...y siempre juntarnos los bloggers para ganarnos días una con la otra... ...principalmente tonos tierras, complementos dorados, plateados... ...va a ser bastante, tanto bien, no solamente los complementos, en las prendas, en los zapatos. Música Pues mira, la verdad que es una oportunidad más de conocer las nuevas tendencias... ...y encima celebrar un acontecimiento como este en una tienda como Dolores Promesa... ...yo creo que todo lo que es darle auge a la moda, española sobre todo... ...creo que hay que apoyarlo. La verdad que como esta temporada se lleva prácticamente todo, o sea... ...el terciopelo, el estampado floral tan otoñal... ...pues que se suele ver tanto en primavera, en chaquetas, abrigos, vestidos... ...de hecho vestidos lenceros con camisetas debajo... ...muy ochentero, hombreras, lentejuelas... ...o sea, todo lo que puedes rescatar de armarios de abuelas, de mamás, de hermanas mayores... ...todo, entonces realmente yo creo que la tendencia de esta temporada es muy ponible... ...porque como alberga tantísimas posibilidades... ...pues como siempre para adaptarlas un poquito a tu estilo". En esta ocasión ha sido la firma de moda española Dolores Promesas... ...la encargada de reunir a su clientela de Córdoba... Alicia Hernández es la cara más reconocida de esta marca de ropa... ...que apuesta por el diseño y confección 100% español... ...y que ha crecido a un ritmo vertiginoso desde sus inicios hasta ahora. La idea un poco era una reunión de amigos... ...para poder explicar un poquito más de cerca la colección... ...que creo que siempre es interesante... ...el explicar a nuestras clientas la importancia de que... ...tenemos una colección que se fabrica 100% en España... ...las calidades, los tejidos... ...lo que son tejidos personalizados, que son exclusivos... ...porque al final son valores añadidos a la marca... ...y yo creo que es importante explicar todo el concepto. Es muy importante el feedback con el cliente... ...porque al final es verdad que nos debemos a ellos... ...y gracias a ellos nuestra marca funciona... ...y está muy bien saber qué opinan, qué les gusta... ...qué es lo que nos gusta o qué echan en falta... ...entonces al final hoy es muy importante la escucha. Junto a Alicia, Miriam Pintado también se encarga del diseño... ...de las prendas de Dolores Promesas... ...la firma se caracteriza por sus camisetas con mensajes... ...y su positividad... ...pero ha ido avanzando con pasos firmes... ...hacia una moda más compleja y elaboradas... ...sin perder su señal de identidad. Dolores ha ampliado sus puntos de venta... ...con miras en el extranjero... ...y en ciudades como París... ...ya se pueden adquirir las prendas de la marca española. Vamos a trabajar muchísimo los estampados... ...o sea la colección como podéis ver aquí... ...estas como siempre con muchísimos estampados diferentes... ...muchos de ellos personalizados... ...mucho color porque siempre nos gusta... ...que las colecciones sean muy alegres... ...y luego pues eso, mucho mensaje positivo... ...tenemos que sonreír a la vida... ...y tenemos que transmitir alegría... ...y eso es lo que pretendemos con todo lo que vamos a presentar. Hay ciertas piezas que se han convertido... ...como en un clásico de nuestras colecciones... ...como los vestidos camiseros o los monos... ...entonces los interpretamos cada campaña... ...y le damos el toque diferente ¿no?... ...pues eso, utilizando mucho los estampados... ...y jugando mucho con los tejidos... ...pero dentro de la colección... ...sobre todo lo que más prima... ...es el toque Dolores. El director de la firma, Javier Lapeña... ...apuesta por el contacto directo con sus clientes... ...dar a conocer cada colección... ...y poder interactuar con quien posteriormente... ...la luce en la calle... ...es algo fundamental para el crecimiento de la marca. Bueno, sabes que tenemos una historia... ...Dolores es un personaje, tiene una vida... ...y lo bueno de la vida de Dolores... ...es que es una vida viva... ...entonces allá le siguen pasando cosas... ...ahora estamos a punto de sacar la segunda parte de la historia... ...donde podrá... ...puede ser que se quede embarazada... ...se puede tener un marido... ...Pepa puede tener un marido... ...pueden pasar muchas cosas ¿no?... ...entonces ahí estamos trabajando... ...para ir comunicando poco a poco... ...y a nivel de producto pues bueno... ...el gran trabajo que hacen Alicia y Miriam... ...con estas maravillas de colecciones... ...que a la gente le entusiasman". Un evento divertido... ...y en el que los amantes de la moda... ...han podido conocer mejor... ...porque este otoño-invierno oferta Dolores Promesas. "...hoy nos espera... ...que te voy a decir yo... ...una colección espectacular... ...con muchos recuerdos a los años 70... ...mucho colorido... ...mucho estampado de flores... ...geométrico tipo Missoni... ...muy bonita, muy bonita... ...han venido Alicia, Miriam y Javier... ...y la verdad es que estamos encantados... ...porque nunca habían venido los tres juntos... ...la gente ha respondido... ...y estamos muy contentos la verdad... ...ahora que junto a todo el mundo... ...que yo creo que sí". Córdoba responde ante este tipo de cita... ...que a una moda y diversión... ...para ir a la última cada temporada.